por aquí vamos la poderosa isi Makaele pero no en el pecho porque aquí estamos otra vuelta aquí y vamos todavía está lejos este volado así vamos por esta loma pero mire como nosotros somos de plan de plan y ladera somos cuatro por cuatro, nosotros ahí vamos, mire, así ve, despacito, pero ahí vamos. Llenando el bolsón de todo un poquito. Mari, pero usted no, no, pero usted es lista para juntarnos. Mari, y para ir a pepe en el café, usted le ha abundado. Sí, bueno, como cuando uno va a pepe en el café, dice, sí. Y si, era que regresaran todo el tiempo con nosotros, no fue a pepe en el café. Nosotros nunca hemos ido. No, para ellos, dicen usted. Allá pepe en el café. Cuando yo estaba más pequeña, que tenía algunos doce años, pues iba con mi mamá. Ajá, y sí me abundaba a sacarle el verde, porque se sacaba el verde y se dejaba el maduro. Pues yo quisiera que revivieran los cientos pascados, ¿verdad? Para ir a pepe en el café. Si, mire, aquí donde andamos nosotros, pudiera ponerla, unirte, hijo, la recámara, dijo, que ahí se dijo. Se puede hacer un poquito para acá, mire. Para enfocar lo que es allá recto, hacia arriba, buscando norte. Lo que es allá que es así, donde se miran aquellas nubes con síntomas de agua. De ese bordo para allá están los cafetales, pero eso está lejísimo. Estamos como a tres, cuatro horas a pie para llegar hasta donde está aquella frescura. Allí es parte del salto, que allí sigue el monte hermoso, las mesas, los laureles. Así, ahí donde hay cafetales, ¿verdad? Ah, pues allí no conozco yo. No conoce usted. No, no conozco. Miren qué bonito está el palito. Bonito, miren. Y miren cómo se ha trastornado el tiempo, porque fíjese de que ya el mes de las divinas madres ya se fue. El mes bonito que es mayo, porque es bonito y es un mes bendecido, porque es el día de las madres. Miren, porque ese palo está bien bonito, miren, está más bonito que este, está bien rojito. Miren, pues, pero se está trastornando lo que es el tiempo de la atmósfera del sistema de la naturaleza. Porque yo me acuerdo que antes, fíjese Mari, ya cuando terminaba mayo, ya estas flores ya no eran flores, sino que ya eran vainas, vainas verdes ya, ¿verdad? Miren, estas vainas quedaron del año pasado, miren. Ah, miren qué bonitas. Yo le quiero hacer un detalle bien bonito a usted, ¿verdad? Ah, vaya. ¿Usted me quiere hacer un detalle? Un arreglo de flores me quiere regalar usted, ¿o qué? Un arreglo de flores. Pero se están cayendo. Usted mucho las está meneando. No, este tiene sonido. Miren, miren qué bonita. No, pues, están muy bonitas. Mucho cariño, mucho amor, se las voy a regalarme. Miren, pues, yo le quiero regalar a las florcitas, miren qué bonita está. Están bien bonitas, pues, muchas gracias. Con mucho cariño y aprecio las regalas, miren. Usted ve que las florcitas se regalan cuando uno está vivo, ¿verdad? Así es, más bien porque las puede ver uno, ¿verdad? Todo lo que uno, pues, lo regalan, lo ve, ya, pues, cuando ya no está, pues, demasiado. Miren, Mari, cuando yo me muera, yo me muero en un mes así, ¿verdad? Lo que hay de esas florcitas, me pones florcitas, pero de esas, el corvito así, miren, bien bonito. No, hombre, no se preocupe. Usted sabe. Y fíjese que hablando de todo esto, nosotros antes ocupábamos esta, espera, esta vainita toda. Está arruinado, pero no crea que sirve. Miren, sirve para jugar. Y nosotros la ocupábamos para jugar y la ocupábamos para ir a chapear, dejemos otro. Los corvitos, decíste. Un monte de equipos tiernos así, miren. Y ahí andaba chapeando uno con corvo, decíste, uno así, miren. Dije, para, para, oye, yo cuando tenga, yo cuando usted... Como maraca, dice usted. Ajá, ajá. Cuando usted me regale un niño de esta polarita, le voy a ir a hacer. Vale. Primero Dios algún día, Dios lo consagrará algún día. Sí, porque bastante suscriptores están diciendo. Sí. Este niño, si te pasó, ustedes también van a tener un niño, una niña, un bebé. ¿Verdad? Sí. Pero voy a ver de qué manera le hago yo por allí para darles una respuesta, para responderle a todos mis queridos suscriptores y suscriptoras que me apoyan. Porque me hacen unos comentarios bonitos, yo sé de que me sirve de agrado a ustedes, que lo que nosotros hacemos, que sirve para ustedes entretenerse también, ¿verdad? Así es. Y por allí sentaditos ustedes, frente a sus pantallas, su televisión, tal vez tomando café, un fresco, una gaseosa, tal vez allí lo que a ustedes les guste, un atol. Pero ustedes ahí están viendo lo que nosotros a la distancia hacemos y pues les digo, me lleno de amor al ver que ustedes tienen la voluntad de ver esos videos de nosotros. Oye, los nombres de todos ustedes, de los comentarios de todos ustedes no me los puedo, pero yo les digo muchísimas gracias, que Diosito me los bendiga siempre. Oye, y nosotros seguimos caminando. Mostrando un poco. Como dice la alabanza aquella, María, y la iglesia sigue caminando, ¿no? Sí. Estaba aquella hermana, y la iglesia sigue caminando, hermano, y sigue. Y le queda viendo el otro, y a dónde va la iglesia, pues. Usted puede una alabanza, ¿no puede cantar, fíjese aquí? Pues sí, mire, alegre que vamos aquí nosotros, pues. Pero no trajo instrumentos. Ando, pues nos lleva la maraquita, pues. Y como si, mire, como si uno sabe en qué va, mire como tú. María, ¿cómo se siente cuando le regalas a su orjita? Ay, yo me sentí, pues. Bueno, que bien voy. Pues, ¿bien? Muy bien. Ay, hombre. No, yo le voy a regalar a su orjita. Yo le voy a regalar un detalle, mamá. Lo importante es que tenga, pues, la intención y con mucho amor. No es necesario que sea muy caro cuando uno regala, pues. Como dijo. ¿No han entregado una mosca? ¿Nadie? No, está en la mar. ¿Qué es, María? Sí, le salió una bolonita. Sí. Pues, otro también es el cual. Yo le digo, pues, que el detalle más bonito es. Deberle la dirección a Dios, que Dios nos dé la fuerza para salir adelante. En el transcurso, pues, hay enfermedades, hay pobreza, pero uno siempre, pues, dominándose a Dios, ¿verdad? Siempre sigue uno adelante. Así es, siempre sigue uno poco a poco avanzando adelante. Porque imagínense, porque ahorita aquí vamos adentrando lo que es una parte, una parte de sombra. Sí. Mira, estas horquetas las hacen, ¿sabe para qué hacen estas horquetas? Pero aquí no lo han hecho como se debe. No. Este se llama, este se llama un caracol. Pero si hubiera sido un caracol como de veras, pero han puesto un, un, este, poste aquí, el otro aquí. Allá adentro uno rodea aquí, sale aquí para allá. Ah, pero cuesta pasar la pasada. Uh-huh. 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 Así es. Mire, por aquí tenemos un palo de, de este se llama cojón, mire. Cojón. Bien bonita la flor de él. La florcita bien amarillita. Uh-huh. Año con año lo queman para que retoñe más bonito, pero se les pasó el fuego. Verdad. Y mire que quemaron el palo de nantes. ¿Qué es lo que me está calentando la china? Mira, viendo que a nosotros nos gustan los nantes y se les pasó la mano. Ahí están unos palos secos también para la leña, mire. Uh-huh. Fíjense que aquel día pasé con el morto que venía de picar leña. Este es el palo de Iscanal, mire. Este es el palo de Bayuncada. ¿Y qué buscan? ¿Y ese juez? Jugándolo con el Tengueret. Mire, María, esta vez para juntar juegos. Ah, va. Pues aquí. Miren, qué bonito. Vaya, para los que les gustaba y les gusta jalar leña, miren. Miren, qué bonito. Bueno, y con estas imágenes, aquí, a la par de este palo de Iscanal seco. Nos vamos a ver hasta en un próximo.